Te quedo re bien, boludo. Para no crees que te den los ojos y las pestañas también, te pinte la boca, boludo. Un poquito, un poquito, hermano. Pero me preguntó qué onda con vos, tipo. Y para venir vos, qué onda con vos si vos le tenés ganas o si te guste. Chito, para mí es chiquito. Me estás jodiendo. No quiero saber nada. No, no es de mala, no es de mala. Pero para mí me gustan los hombres más con sombrillada, mamá. A ver, a ver. Yo me doy cuenta de la vida sexual de los hombres. El chico nunca hizo un trío. A ver, yo me doy cuenta que Fernando hizo un trío. Brian hizo un trío. Francisco hizo un trío. Le recuesta, boludo. Y no es mi tipo de hombre. No es mi tipo de nene. Si tendría que estar con uno, con el Lord puntualmente no sabría. Se fue y guardo la crema, no sé qué. Y cuando me doy cuenta, está así, tipo, con carita. Cara de sapo. Y él agotadito atrás, así, haciéndole así la cabeza, tipo, mimito. No, no, no. Porque cuando yo entré al cuarto, ella estaba así, contra la cama. Pero ella no estaba ahí. Y yo así con el osito, viéndose invenida. Y le digo, perdón, me dice, no, no, vení, pasá. No, 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 no. No, 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 no. Él lee todo a través de la web. Si le pone un CPW allá y acá... Se la culé a mi. Se la culé a mi. Para mí, lo que no le se ha roto había el peinado. Ahí está, cama grande. No le da, no le da. Dale un celular a cada uno. Vamos a tantear la situación. Si ves que la mina es histórica, no podés estar con la versión. No le tocando en el piel, porque la mina se ha vuelto y se cumple la cara. Le dice... Que vos estás re loco. ¿Re loco por qué? Porque dice que vos te querés meter en mi cama. No, yo estoy de mi lado, no estoy en tu cama. Ah, dice que no te banca. ¿Qué qué? Que no te banca. A mí mi sapo... ¿Sabés por qué no te banca? Porque querés interponarte en la relación de mi sapo con mi... No te quiere nada. Me estás tirando el pelotón. ¡Ay! No, deja mi sapo. Bueno, va a ser tu comas del sapo. Gracias, ¿es para allá? Voy al baño. Sí, no sé qué voy a hacer, rebe. Anda, pero volví acá. Le dije, ¿podés salir de mi cama? Quiero... Acotéte en otra, tenés seis camas, en serio. A mí me da cosa decirle... Flaco, está todo bien, pero no me gustó. Es pescado. Pero me da lástima porque tiene cara de buenito. Pero no se da cuenta que yo no quiero saber nada. Que siempre me pasa lo mismo. Y me hago más. Siempre, siempre, siempre. Siempre, no tengo, siempre. Ni más, no tengo para el... Ni más, no tengo para el... Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.